Bien, ahora vamos a hacer una separación de color, pero por medio de un truco. Este truco va a ser por medio de un semi-ica. Lo primero que vamos a hacer es ver cuántos colores tenemos. Aquí tenemos, vamos a acercar un poquito la pantalla, y vemos que tenemos aquí un color rojo. Vamos a poner aquí un círculo. Y este lo vamos a clonar varias veces. No podemos trabajar arriba de cuatro colores, y quizás cinco si ustedes quieren. Y vemos cómo le vamos a hacer. Aquí le vamos a hacer con la tecla C. Vamos a ir a este icono y le vamos a decir que queremos distribuir en forma espaciada. Después de esto vamos a poner los colores que aquí tenemos. Tenemos aquí, este es un color magente, digo, un color cian. Vamos a ponérselo aquí. Tenemos aquí, este color, que lo vamos a poner acá. El color negro, que no tenemos problema. Vamos a ponerlo. Vamos a poner un color entre verde y amarillo que tenemos aquí. ¿Qué otro color más tenemos? Tenemos el magente, el cian, tipo magenta, el verde y el negro. Bien, tenemos entonces cuatro colores, nos favorece mucho. Lo que vamos a hacer aquí, es que estos colores que tenemos aquí, vamos a repetir. Vamos a decirle que el cian, vamos a quitarle a todas las plumas de contorno, con clic derecho. El cian va a ser el cian. Este lo vamos a poner en color magenta. Aquí lo ponemos. El negro va a ser el negro. Y este lo vamos a poner en color amarillo. Bien. Entonces aquí lo que nos resta simplemente es tenerlos aquí. Vamos entonces a estos a hacer una pequeña copia. Les vamos a poner esta parte de aquí. Esto lo vamos a copiar, control C. Y vamos a llevárnoslos aquí. Los vamos a pegar. Vamos a hacerlos un poco más pequeños. Vamos a poner esta parte. Quizá mejor vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Estos cuatro vamos a poner aquí. Vamos a reducir nuestros pelotitas. Vamos a ver que coinciden. A esto le vamos a poner control C. Para separar todas las líneas. Este le vamos a poner color. Los colores que tenemos aquí. Este le vamos a poner magenta, negro. Y este le vamos a poner amarillo. Bien. De esta manera nosotros tenemos ya una identificación. Eso lo ponemos en esta parte de aquí. Posteriormente vamos a hacer lo que ya conocemos que son los registros. Vamos entonces aquí a hacer un círculo con control. Este lo vamos a poner. Vamos a poner en el centro. No se ve que actúen las líneas guías. Por lo tanto las vamos a activar. En ver. De esta manera si nos le damos al centro. Aquí nos va a indicar que ya lo está. Vamos a utilizar la herramienta de Beyser. Damos un punto aquí. Otro punto acá. Enter para salir de la herramienta. O desactivarla. Esta misma le vamos a decir con la tecla más. Aquí tenemos un clon. Y le vamos a decir que lo queremos a 90 grados. Seleccionamos los tres. Le ponemos la tecla C y la E. Para que se centren los tres juntos. Control G. Para agruparlos. Los sacamos. Y los volvemos a meter para que coincida con la intersección. Esto antes de seguir vamos a ponerle F12. Y vamos a cambiar el color. Porque sea un color negro. Si es en semeca. Un negro semeca. Esta vamos a hacer una copia. Vamos a poner aquí en intersección. Clic derecho para hacer una clonación. Bien. Después de esto lo que vamos a hacer es. Vamos a ir cambiando los colores. Si tenemos aquí. Por ejemplo. El color. Este color. Vamos a desagrupar todo. Vamos a utilizar. Sin soltar el ALT. E. U. R. Vamos entonces a llegar más rápidamente. A esta tabla que es para reemplazar los colores. Vamos a hacer siguiente. O enter. Vamos a buscar este color que tenemos aquí. Y lo vamos a pasar a magenta. Rellenos está bien. Finalizar. Reemplazar todo. Bien. Ya que nos quedó aquí. Vamos entonces a. A agarrar el verde que tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos. Esto se saca. Lo sacamos. En la ruta larga es. Medición. Buscar y reemplazar. Y reemplazar objetos. Esa es la tabla que sacamos. Con teclas rápidas. Vamos a decirle el siguiente. Vamos a decir que vamos a buscar este color que tenemos aquí. Y lo vamos a hacer amarillo. Finalizar. Y reemplazar todo. Bien. Ya que lo tenemos aquí. Entonces ya tenemos empatado nuestros colores. Lo tanto esto ya no nos ocupamos. Quitamos la línea. Quitamos la otra línea guía. Y la que tenemos aquí. Al igual no se van a. No se van a imprimir. De cualquier forma vamos a quitarla por seguridad. Aquí tenemos. Tenemos un color. Lo tenemos vinculado. Entonces es sobre. Ya que tenemos aquí. Esto lo tenemos como una silueta. Vamos a dar clic derecho. Y le vamos a decirse para grupo de silueta. Para que esta. No nos permita hacer. Un magenta por igual. Y esta parte también lo mismo. No se pusieron los colores. Porque estaban vinculados todavía como silueta. Ya tenemos todos los colores sueltos. Así es que en esta hoja. Tenemos una hoja 2. Que es donde tenemos los colores. Vamos entonces. Aquí. Simplemente ya tenemos amarillo. Magenta. Negro. Y 100. Entonces lo que vamos a hacer aquí. Es mandarlo a la impresora. Que va a suceder en la impresora. Vamos a ver. Vamos a irnos. Vamos a hacer un pequeño demo. Para ver que es lo que sucedió. Vamos a ponerle imprimir. Vamos a ir a separaciones. En separaciones. Vamos a ver que tenemos los 4 colores. En colores. Donde vamos a decirle por separación. Y aquí la vamos a poner. Presentación preliminar. Pero para eso la vamos a poner. Que solamente sea la página actual. Que es la 1. Y lo que estamos viendo aquí. Es que tenemos los registros. Ya que estos se hicieron en 100 CMK. Van a aparecer en todas las planchas. Y solamente va a aparecer 100. Porque es el color como lo tiene. Y identificamos ahí nuestro objeto. Para que nosotros podamos saber. Que vamos a trabajar aquí. Tenemos entonces. Que el 100 va a ser este. El magenta. O el fuchsia en este caso. Va a ser esto. Vamos a tener aquí. Todo esto va a ser entonces. En otro color. Junto con esto. Y esto también. El amarillo. Solamente vamos a trabajar las partes de abajo. ¿Si? Vamos a ver que tenemos un pequeño error aquí. Que dice. Cian. Vuelve el igual. Vamos a salirnos. Cancelamos. Y aquí tenemos el problema. Este debemos de ponerlo en color. Cian. De esa manera. Cuando nosotros hagamos el demo. O ya mandamos a imprimir. En separaciones. Página actual. Presentación preliminar. Vemos que tenemos solamente el cian. Aquí tenemos identificado el fuchsia. El verde limón. Y el color negro. Todos los registros van a aparecer en todas las hojas. Y de esa manera nosotros podemos hacerlo de una forma rápida. De poder hacer una separación de color. Simplemente trabajando con la cuatricomía. Que sean magenta, amarillo y negro. En la separación. Nos lo van a dejar. El inconveniente de esto es que si vamos a trabajar con medios tonos. Háblese de una separación. Por ejemplo que tengo un difuminado. Aquí ya no se podría hacer. Esto trabajamos simplemente con plastas. Bien definidas. Y separadas por un. En este caso que sea una línea negra. Aquí tenemos también lo mismo. Tenemos el azul aquí adentro. Y el magenta por fuera. Aquí no se pueden hacer rebases. Ya que aquí los colores no los van a dar justos. Pero vamos. Si esto por ejemplo estuviera suelto. No tuviéramos aquí el relieve. O esta silueta. Simplemente vamos a poner varios colores. Separados. Entonces podemos trabajarlos así. Si nosotros queremos agregar un color más. Vamos a pensar. Necesitamos un quinto color. Y aquí nosotros no podemos trabajar con una base. Si. Vamos a trabajar por ejemplo. Le vamos a poner aquí. Una fecha. Vamos a ponerle diciembre. Del 2012. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Cambiar a mayúsculas. Vamos a poner una letra más pesada. Y estos no están pidiendo que sea otro color distinto. Entonces lo que vamos a hacer aquí. Es ponerle un color pantone. Ahorita lo tenemos en negro. Doble clic sobre el color. Nos vamos a ir aquí a paletas. Y vamos a decir aquí. Que queremos un color directo. Pantone. Más pantone. Y buscamos solid quartet. Y vamos a utilizar por ejemplo. Pantone. Dicemos que sea este que vamos a ocupar. Este vamos a poner. Es un azul marino. Es un pantone 74. 63. Aceptar. Ya tenemos el color. Cuando nosotros trabajemos. En la impresión. Y separaciones. Nos va a aparecer ese pantone aquí. De esa manera nosotros. En general vamos a poner. Página actual. Vamos a poner presentación preliminar. Vamos a ver. Vamos a ver que tenemos separado también. El pantone que tenemos aquí. Aquí tenemos el magenta. El amarillo. El negro. Y aquí es donde nos aparece el pantone. De esa manera ustedes pueden agregar más páginas. A su selección de color. Entre comillas. Ya que lo estamos haciendo para hacer una separación de color. Y de esa manera nosotros podemos agregar más colores. Eso es todo.